9 de junio de 1878, se fundó oficialmente la provincia de Matanzas de acuerdo a la promulgada el 8 de junio, reuniendo las jurisdicciones de Matanzas, Cárdenas y Colón, con lo cual la isla queda dividida en seis provincias en sustitución de la anterior, que comprendía solo tres departamentos. 9 de junio de 1887, los matanceros inician protesta en el Parque Cervantes, en la Plaza de la Vigía, ante la pretensión del gobierno español de suprimir la provincia de Matanzas, luego de su inclusión en la división política y administrativa de la isla nueve años antes. 9 de junio de 1960, se publica en los Estados Unidos las declaraciones del presidente Dwayne Ensign Howard, donde convertía en doctrina estatal las acciones norteamericanas dirigidas a eliminar del panorama latinoamericano la reciente Revolución Cubana, contenidas en el programa de acción encubierta contra el régimen de Castro.